Y aquí estamos de vuelta en esta su fórmula antinovelas. Hay gente que me dice, Lilith, pero tú nunca dices que soy a Lilith Lebrón. Yo iba a decir a Lilith Lebrón. Sí, a Lilith Lebrón también, que la queremos muchísimo. Pero aquí estamos en un esquema, y yo espero que no me quieran repetir, en un esquema mucho más, digamos, filosófico, informativo y de alguna manera humano, desde el punto de vista que no queremos presentar la noticia cruda, lo que está sucediendo, lo que la gente piensa o teme, o lo que le ha pasado, sino también la forma en que nosotros los humanos internalizamos estas transformaciones, digamos, estos cambios, que de alguna manera nos hacen sentir tan vulnerables como en efecto somos. Y qué bueno que en economía tenemos de verdad los mejores, los economontros. Aquí estoy con Rafael Espinal y José Alfredo Guerrero, que están y siguen con nosotros. Y José Alfredo, hemos hablado de economía, cómo se redefine el valor del dinero, o la situación económica, digamos, el impacto general. Háblanos de las AFP, que siempre hemos debatido en este bloque, en este bloque de ustedes, en este segmento, cómo las AFP tienen muchos recursos económicos, y el mejor uso de esos recursos. ¿Qué dices tú ahora? Mira, la AFP está ahora mismo en el debate. Hay dos cosas que se han dicho de la AFP que, y sobre los fondos de pensión en general, que son realmente ideas descabelladas. La primera de ellas es que se ha hablado de utilizar los fondos de la AFP para dar ayuda general a las personas, o para hacer proyectos de reconstrucción, etc. Eso realmente es, simplemente para ponerlo en una palabra, es un robo. Porque las AFP, el dinero de las AFP realmente son dinero de los cotizantes. O sea, las AFP, el dinero es propiedad privada de los que son dueños de las cuentas de ahorro, de capitalización individual. Entonces, tomar ese dinero de los ahorrantes para darlo a otro uso, realmente es quitarle la propiedad a uno. Eso es una confiscación, eso es una expropiación. Al menos que fuera considerado como una inversión de la propia AFP, digamos, del dinero. No, no, no. No, porque la AFP lo que hace es que los fondos de los cotizantes lo invierten en valores. Y si fueran considerados como valores, como si ahora se consideraran y se consideraran las garantías. No, porque una de las propuestas que se habló fue de realmente utilizar esos fondos. O sea, que el gobierno diga, no, dame 20 mil, 40 mil millones de esos para yo hacerlo en otra. Y te garantizo, y si hubiese esa garantía, dame esto, y te garantizo luego para tus, vamos a decir, clientes, para todo lo que... Pero no fue así que se planteó. Se ha planteado como esa medida, ¿no? O sea, realmente es un uso del dinero que no está contemplado en la ley y que entonces eso es robar. O sea, es realmente usarlo para otra cosa. También se ha planteado otra idea, un poco muy descabellada, que es que se le devuelva a todo el mundo un 30% de los fondos automáticamente a todo el mundo. O sea, usted tiene 100 mil pesos en su cuenta, entonces que la AFP le devuelva 30 mil. Eso también está mal, porque la naturaleza de una cuenta de individual es una cuenta de pensión, de retiro. Entonces, el dueño de una propiedad es el que tiene que decidir para qué lo usa. Si tienes, por ejemplo, en tu preferencia que tú lo quieres utilizar como una cuenta de ahorro, nadie puede venir a decirte, mira, no, toma 30, porque tú lo necesitas, ¿no? Yo no lo necesito. Yo quiero que 30 sigan ahí capitalizándose para cuando yo lo use en el retiro. Además, eso tiene otro problema. Aparte de que está imponiendo preferencias al dueño de las cuentas, está de producirse, por ejemplo, obligaría a una idea grande de capital, porque esos bonos están emitidos, están invertidos en títulos del gobierno, del gobierno, de las empresas privadas. Entonces, tú lo que estás diciendo es, cuando tú vas a vender, si tú vas a vender 30% de algo, por ejemplo, tú tienes 100 camisas y la sale a vender 30, tú vas a tener que bajar el precio. Eso es una cosa elemental. Entonces, en el caso de los bonos, significa que si un bono tiene un valor de 100, tú tienes que conseguir liquidez, tú vas a tener que entonces bajar el precio del bono. O sea, ese impacto de 30, de devolver el 30, puede significar que tú pierdas el 50% del dinero que ya está capitalizado en tu cuenta. Entonces, eso no es posible tampoco. Sin embargo, José Alfredo, y yo entiendo que sean libertades. Mira, independientemente de eso que señalas, que es muy lógico y de verdad es cierto, yo lo que pregunto, porque estamos viendo fuera de la caja, estamos viendo un ambiente donde nunca habíamos vivido y nunca supusimos que iba a pasar lo que está pasando. Entonces, si tenemos recursos ahí, en la AFP, independientemente de que asumo y entiendo que no debemos lacerar a nadie en particular y sobre todo a esa gente que ha trabajado y ha acumulado su dinerito para asegurar su vejez, digamos así. Pero si el dinero se requiere y se pueden dar gubernamentalmente, como en efecto todo se está dando, porque es el organismo rector, las garantías y el gobierno necesita, en buen dominicano, meter mano a esos fondos, ¿se podría bajo un escenario de garantías para aquellos que han ido con sus años de trabajo depositando y creando esos fondos para su vejez? Bueno, es que, bueno, lo que pasa es, mira, por ejemplo, estuvo hablando Rafael y usted de la medida del Banco Central, o sea, realmente la liquidez, primero, no son tan líquidos los fondos, no se necesitan los recursos de la AFP para esos fines, no se necesitan los recursos para ese sentido. Lo que yo sí planteé al principio de este debate fue que lo que se puede hacer con los fondos de pensiones es para esas personas que han perdido su empleo, no reciben ningún tipo de ayuda gubernamental, por ejemplo, en el programa FASE, no reciben ningún otro tipo de ayuda, y que su única, su única posibilidad de conseguir liquidez sea conseguir un préstamo con un amigo, el préstamo informal al 15% mensual, bueno, pues entonces con esas personas puedan utilizar entonces por lo menos un retiro de un salario o dos salarios en el periodo que dure su problema, pero tiene que demandarlo, tiene que demandarlo a la AFP, o sea, explicar su situación y recibirlo. Entonces, hay fondos para eso. La gente ha dicho, no, no se puede hacer nada con las AFP porque todo está invertido a largo plazo, y no es así. Las AFP tienen 50 mil millones de pesos en bonos y en inversiones de certificados financieros que vencen en menos de un año, que vencen en menos de un año. O sea, que realmente una liquidez para personas que son cotizantes, pierden su empleo y están en una situación delicada y extrema, y que lo demanden, es posible crear ese canal también de apoyo. Lo que pasa es que la AFP... ¿Con la garantía del Estado, digamos, José Arroyo? No, una garantía de nada, garantía de nada. Simplemente la persona tiene ahí, es propietaria de sus fondos. Tú eres, por ejemplo, un trabajador, tienes 70 mil, 80 mil pesos ahí, pero hay de tu empleo que ganas 15 o 20 mil pesos al mes. Bueno, si la única posibilidad que tú tienes de conseguir 20 mil pesos en esta situación es a través de ahí, bueno, pues tú te devuelves en 20 mil pesos en una situación de esa naturaleza. Yo lo veo muy bien. Y claro, si hay que liquidar inversiones, estamos hablando de inversiones de menos de un año, o retirar certificados que están a corto plazo. Las penalidades financieras por eso no son tan altas. O sea, tú puedes hacer un programa pequeño, aunque sea, con ese tipo de personas, no hay una garantía del patrimonio, no sea poco a otros cotizantes y al patrimonio general de las AFP, y no es una idea mala. Lo que pasa es que las AFP, de manera muy interesada, metieron a todo el mundo en el saco de los cretinos, y entonces salieron con un comunicado apocalíptico de que se va a caer el cielo, que no se puede, que estos fondos son imposibles, y entonces las cosas no son tan altas. Las AFP tienen un problema serio de empatía con los cotizantes. Son unos sangruces, y por eso principalmente... En tiempos de coronavirus uno dice de todo, ¿qué te fijas? Bueno, yo vi hoy, no sé si era, no sé si fue mentira o no, que quieren hacer un cacerolazo por no más AFP. O sea, se han creado una empatía y un odio hacia la gente, precisamente por cerrarse a todo, y así no debe ser. Son tiempos de ver fuera de la caja, José Alfredo, o sea, de crear nuevas soluciones para el cliente, porque de manera en que las empresas, pienso yo, en la forma en que las empresas que representan el capital financiero del país le hagan sentir a la gente que el dinero va a seguir fluyendo, el dinero seguirá fluyendo, porque esto es un tiempo de curva. Entonces necesitamos pasarla, sean los meses que sean, y luego obviamente las cosas se reactivarán, pero se necesita esa certeza, porque si no puede pasar de ser una crisis, de estar en la casa y quizás económica, a una crisis social, que muchas veces ha mencionado Rafael Espinal. Y por eso, Rafael, yo quiero que tú nos sensibilices sobre los escenarios que estamos viviendo de cara a la valoración hoy en día del dinero, y a la prioridad del dinero, incluyendo para la empresa o para la familia, en función a la vida humana. Mira, Lili, yo siempre en mis clases de economía, les digo a mis estudiantes que el dinero es una ficción. Es decir, que el dinero... Me encanta. El dinero es una ficción porque el dinero tiene el valor que tú le atribuyas, ¿verdad? Si tú tienes confianza en una papeleta de 100 pesos, tú me das una pizza. Pero si tú vas con esa papeleta de 100 pesos a China o a Finlandia, nadie te vende nada porque nadie confía que ese instrumento, ese papel tenga algún valor. Entonces, el dinero tiene valor en función de lo que representa. Yo creo que en este momento el problema es que estamos viviendo una situación donde no hay producción. Y aunque haya dinero, si no hay producción, lo que puede generarse es una situación que la gente llama de especulación, pero que en realidad no es más que un juego de oferta y demanda. Y si hay mucho dinero y no tenemos producción, si los bienes no llegan a los consumidores porque se caen los canales de comercialización, porque la gente que está en Constanza no puede bajar los repollos, o los que tienen producción de pollos no encuentran a quién venderle los pollos, y se pierden los pollos, porque hay dinero... Lo que se separó es una situación que yo pienso que no se trata simplemente de tener liquidez, sino tener planes para reactivar la actividad productiva. Es decir, para que esa demanda que tiene el sector turístico, que no está funcionando... Fíjate, el sector turismo actúa en la economía nacional como un multiplicador. El sector turismo aporta como sector solamente el 7% del Producto Interno Bruto, pero por las conexiones, el encadenamiento que tiene con la agricultura, con la industria, con el comercio, con la construcción, representa un 20% de todo el Producto Interno Nacional. De manera que el colapso del sector turismo obliga también al gobierno y a las empresas a redefinir la producción. Es decir, vamos a tener que producir cosas que sean absolutamente necesarias. Yo he visto que muchas empresas están produciendo mascarillas, empresas textiles. Muchas empresas de zona franca que producen instrumentos médicos están también revolucionando algunos tipos de instrumentos necesarios para los que tienen enfermedad del coronavirus. Es decir, los delivery, por ejemplo. Los delivery es una novedad muy activa de los negocios de restaurantes, de comidas rápidas y de los colmados. Es más, nosotros en la República Dominicana somos unos innovadores. Los fenómenos del delivery. Tú sabes, profe, que yo quería poner en una época de mi vida un colmado con delivery en Nueva York, en Times Square. Yo decía, bueno, me voy a hacer rica si hago esto. Así es. Pero la verdad que ya los tiempos han cambiado. Han cambiado, pero siempre tenemos que ir viendo cuál es el nuevo, digamos, el nuevo consumo que se va creando. Yo tengo, por ejemplo, casos muy cercanos de que un hijo mío que vende equipos, estos PlayStation, equipos de Nintendo, está haciendo su agosto porque me dice, ahora todo el mundo quiere comprar un Nintendo, quiere comprar... Es decir, hay actividades que tienen que redefinirse y producir. Para mí, más que la liquidez monetaria, lo importante es reactivar el aparato productivo. El gobierno tiene que hacer un plan, un plan muy extendido, por ejemplo, la producción agrícola para fortalecer la cadena alimenticia del país. Y las distribuciones, Rafael, la forma de distribuirlas, porque se está dañando cantidad de producto también. Vamos a una pausa y regresamos, porque este dilema solo lo podemos analizar en la mejor compañía. Y qué bueno que contamos aquí en Lilith, en CDN, con los economontros Rafael Espiral y José Alfredo Guerrero. Vamos a una pausa y regresamos.